La Cámara Española de Comercio anuncia su asentamiento de manera permanente en el área metropolitana de Guadalajara a partir de este miércoles 21 de septiembre, con la finalidad de incrementar la inversión en Jalisco. El presidente de la Cámara Española de Comercio en México, Antonio Basagoiti, refirió que España es el segundo país después de Estados Unidos que mayor inversión genera en el país. En el 2021 fueron 350.000 dólares los que invertimos en el país, fueron más de 3.000 desde el 20. Yo creo que esta cifra tiene que incrementarse al menos un 10% de inversión española cada año, teniendo en cuenta que cada vez más compañías punteras, empresas punteras, están mirando México por encima de Asia, y Jalisco es perfecto, y que España está muy interesada en colaborar en asuntos como los temas tecnológicos, temas aeronáuticos, temas de educación. Además de incentivar que las nuevas inversiones de España se realicen en Jalisco, la Cámara de Comercio de dicho país va a buscar que la entidad tequilera tenga mayor presencia también en España. Antonio Basagoiti puntualizó en los sectores que a la fecha son los que mayor inversión realizan en la entidad. Los de hoy en día en Jalisco, de las empresas españolas, tienen mucho ver con infraestructuras, infraestructuras de aeropuerto, infraestructuras de edificios, infraestructuras carreteras, construcción y desarrollo. También podemos ver ahí destacados sectores como la parte química y farmacéutica, estamos viendo también en los datos compañías con alimentación y bebidas, estamos viendo textil y moda, estamos viendo componentes de carácter tecnológico. Agregó que Jalisco cuenta con los recursos humanos, naturales y geográficos que se requieren para invertir en el país. Laura C. Tamargo Quiles es la directora de la Delegación Centro-Occidente de la Cámara de Comercio de España en Guadalajara y Enrique González Martínez, el vicepresidente de la CAMESCOM. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.